Música Pues lamentablemente nosotros no podemos apoyar esa postura porque no es el origen del ser humano el ser humano se creó de una célula femenina y una masculina ¿Pero si le dan un hogar a un niño abandonado? No sabemos yo no he visto ahorita que nos esté reportando que fruto nos esté dando pero lo que si nosotros podemos constatar es que ante la carencia del auxilio tanto del hombre del papá o de la mamá los hijos están creciendo con esa con esa malformación, con esa visión falsa de su realidad usted dice es que el homosexualismo se abre a hacer el apoyo pero no podemos no podemos afirmar que sea bueno, que sea positivo porque el conducto normal y natural, por ley natural la naturaleza del hombre no los dicta, estamos hechos de un hombre de un hombre de un hombre no ¿Van a él? ¿Van a él? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿No? Gracias por ver el video.